hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo un vídeo con un montón un montón de cositas de punto diamante como habéis leído en el título en esta ocasión es de una página que se llama dp clubs puntocom y bueno os dejaré el enlace directo a la tienda y los enlaces de todas las cositas que os voy a enseñar y mirar para ir adelantando un poquito un poquito para que veáis que tengo que enseñar un montón de cositas mirar 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 todo lo que os tengo que todos los que os tengo que enseñar así es que cogeros un café una tacita de té un refresco lo que vosotras queráis porque creo que vamos a estar un ratito juntos bueno vamos a empezar a ver todo esto porque yo lo voy a ver directamente con vosotras y vosotros y vamos a empezar mirar lo primero que me que me ha llegado bueno lo primero no porque todo venía en el mismo paquete pero bueno lo primero que os voy a enseñar va a ser esta bandejita que es una bandejita de estas que son más grandes de lo normal y me gusta por esto también para poder vaciar luego en las bolsas o en el sistema de almacenaje que tengamos y mirar esto se cierra y por ahí no se no se nos va ningún diamante y bueno pues eso me gusta mucho porque las que vienen en los kits son igual de válidas que ésta para poder hacerla pero sí que es verdad que muchas veces que tenemos que ir rellenando mucho sobre todo cuando son fondos del mismo color y bueno pues todo eso no entonces yo creo que con esta no hace falta rellenar tanto y tenemos más espacio para para coger los diamantes es de un plástico bastante duro y rígido mucho más rígido y consistente que el que viene en los kits bueno pues esta bandejita por un lado luego me pedí este kit que como lo podéis estar ahí leyendo diamon mask y es que ya llevo tiempo viendo que bueno pues que se pueden pedir máscaras de para hacer con pintura diamante y digo cómo será eso digo pues voy a pedir una y vamos a ver cómo son porque yo supongo que si tengo yo esa intriga quizás vosotros también tendráis la misma intriga que tengo yo y bueno mirar vamos a ver cómo viene mirar yo he cogido esta del unicornio porque me parecía una monería y viene el plástico claro pegado donde hay que poner las piedrecitas que es aquí mirar veis y bueno pues a ver la mascarilla yo la veo yo la veo bien pues como cualquier mascarilla que podamos comprar de este estilo la verdad que está bastante bien y dentro de la bolsita viene el kit y las piedritas que tenemos que poner que como veis son piedritas así con mucho brillito tenemos negras rosita claro rosita más oscuro doradas y plateadas y a ver qué tal queda yo creo que puede quedar muy simpático ahora como se llevan mascarillas de de todas las formas y maneras y que vayan a conjunto con nuestros vestidos o con lo que llevamos puesto pues digo bueno mira tiene que quedar tiene que quedar gracioso y me voy a decir a estas alturas marina y pides una mascarilla de estas pues mirar pues sí porque aunque ya podamos quitarnos la mascarilla para estar al aire libre en sitios concurridos no la tenemos que poner y si volvemos para atrás ya sabéis nos toca otra vez mascarilla así es que como la mascarilla no no la tenemos no no la quitamos de forma ya permanente que si entramos por ejemplo a una tienda también tenemos que llevar una mascarilla en el bolso y tal digo bueno pues voy a pedirla porque pues mira pues de momento no me va a venir nada de mal qué más me ha llegado bueno mirad también ya sabéis a mí todo lo que es papelería me super encanta y como no una libretita qué bonita es esta libretita en esta ocasión es toda con flores y algunas y algunas letras dice para y huele las flores eso es lo que dice el mensaje si queréis si queréis que os diga mi interpretación es que que nos paremos a observar y a ver las cosas sencillas de la vida que es lo que que al final son las para mí son las más importantes y el olor de las flores no me digáis que no bueno mirar con la el papel es color vainilla solo pega por la zona de veis que por aquí no pega por la zona de donde están las flores donde tenemos que poner la pintura diamante mirar se levanta hasta la libreta así que un pega fenomenal y los colores los colores y las piedrecitas que traen bueno aquí tenéis el 15 inicio y vamos a ver las piedrecitas son todas estas especiales más así como más brillantes son muy bonitas mirar esta qué curiosa mirar es como así como atornasolada esta es transparente rosa bueno pues claro como son flores pues traen de un montón de colores mirar estas dos son verdes pero son dos verdes diferentes amarillos mirar este rosita con forma así como de hojita este también tiene así como gota de agua y está mirar tallada el naranjo liso más así como doradito claro naranja redondo este que tiene como forma de hojita tallada qué bonito es malva y luego guau este súper está súper bonita mirar mirar cómo es qué bonita es bueno pues estos son los colores de la libreta voy a recoger la libreta y empezamos con los kits de punto diamante con los cuadros vamos a empezar por este vamos a ver vamos a abrirlo despacito así por aquí y vamos a ver de qué kit se trata este es precioso y súper súper original mirar os lo voy a abrir y mirar qué kit es creo que es muy muy original y muy bonito son libros son los lomos de los libros pero que a la vez son 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 casitas y me pareció súper bonito mirar os voy a enseñar la foto mirar me parece que es súper bonito y original y trae un total de 24 colores es diamante redondo y pega fenomenal como todos y los colores vamos a abrir bueno el kit de para poder hacer el cuadro y vamos a ver aquí trae también unos colores muy bonitos y vamos a ver primero hemos dicho que trae 24 colores ahí tenemos la bolsita 24 y estos son unos colores y aquí tenemos la bolsita número 1 mirar y bueno os voy a ir así pasando los colores para que veáis la verdad es que las casitas van a hacer mucho contraste yo es que así de estos kits que tengan así un fondo que luego lo que es la figura principal o la escena principal del kit haga contraste es que me encanta veis pues estos son todos los colores que trae este kit que bonito que bonito bueno voy a retirar esto y vamos a abrir el siguiente ¡ay! no he visto la medida mirad la medida es 30 por 40 vamos a ver este por el tamaño del donde viene va a ser la misma medida pedí unos cuantos así de estos de 30 por 40 porque la verdad que estos son muy manejables y luego pedí bueno como habéis visto alguno así más más grandecito y a ver ¿cuál sale aquí? ¿cuál sale aquí? que le encantan las cosas del universo los planetas eso como al mayor también le encanta ahora en verano hay una aplicación no sé cuál es no me preguntéis porque no tengo ni idea pero es una aplicación que hay en el móvil que tú pones el móvil mirando hacia hacia el cielo por la noche desde las constelaciones las estrellas la verdad es que está súper chula y bueno pues mirad ¿veis? este lo pedí para ellos porque sé que les va a encantar a más tiene un colorido que me encanta ¿veis? de 30 por 40 y vamos a ver qué definición tiene ¡guau! ¡qué bonito! mirad esta es esta es la Tierra y bueno aquí hay otros planetas ¡ah! ¡qué bonito es! es súper chulo madre mía en cuanto lo vean porque no lo saben en cuanto lo vean van a querer empezarlo ya os lo digo ¡qué bonito! ¡qué bonito! sí señor bueno trae un total de 24 colores y mirad pega fenomenal la bandejita es diamante redondo y vamos a ver todos estos colores que hemos hecho aquí tenemos el número 1 mirad cuántos mirad cuántos colores de tonalidades diferentes ¡qué bonito va a quedar! bueno este es que ellos no lo saben en cuanto lo vean van a querer empezarlo ya os lo digo ya os contaré bueno mirad estos oscuros son todos para el fondo junto con algunos oscuros que hay más por aquí bueno mirad aquí tenemos el sobrecito la bolsita o sobrecito 24 y veis mirad ahí está ese oscuro que supongo que también será para el fondo y sí señor qué bonito es me gusta mucho la verdad que estos son muy originales vamos a ver el siguiente esto lo voy a poner así por aquí y vamos a ver cuál es el siguiente vamos a sacar otro pequeñito pequeñito me han llegado este y otro más o sea cuatro pequeñitos vamos pequeñitos no son de los pequeñitos pequeñitos porque son de 30 por 40 pero cuatro del mismo tamaño y vamos a ver este de qué kit se trata y como no bueno pues este se suma a mi colección de de esas gorkus que me tienen enamoradita y mirar mirar de qué gorkus se trata me parece que es una auténtica monería en esta ocasión esta gorkus la pedí en piedrita cuadrada y es mirar qué monería a ver qué tal queda yo espero que quede bien la verdad que me parece monísima trae un fondo así con rombos muy original y bueno pues trae un total de 23 colores pega muy bien como como los otros y es de 30 por 40 con el kit para poder hacerlo y vamos a ver bueno hemos dicho que tiene un total de 23 colores aquí tenemos la bolsita 23 y bueno veis que es diamante diamante cuadrado qué bonito este este verde agua y aquí tenemos la bolsita número 1 mirar la verdad que está mirar muy bien cortados estos grisáceos todos estos grises pues bueno pues serán ay que se pega esto serán para el fondo y luego bueno pues tenemos mirar todas estas tonalidades así verdes y más claritas son las que lleva el vestido de la gorjo y mirar todas esas este es un color carne y este también este es como un verde oscuro oscuro mirar qué verde menta más bonito marrón y un color carne muy 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 clarito y estos son los colores que nos trae esta esta muñequita que me tiene enamorada y vamos a por el último de los pequeñitos que es este y vamos a ver así y este es un kit que yo cuando lo vi me pareció tan tan a ver como como digo tan que desprendía mucho cariño mucha felicidad mucho amor bueno mirar lo voy a abrir así y ya estáis viendo ahí bueno es que cuando lo vi por primera vez es que me encantó me encantó ya sabéis que a mí los animales me gustan muchísimo que los animales pues siempre os digo lo mismo pero es un amor incondicional y mirar qué cosa tan preciosa esos pingüitos pequeñines con ese osito polar también pequeñín mirar mirar cómo se abrazan y lo que se quieren wow qué bonito en bueno pues están en una en una noche pues una noche polar veis esto es el hielo mirar estrellas fugaces wow qué bonito es qué bonito es yo creo que este también le va a encantar mucho 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 muchísimo a mi hijo a Javier yo creo que sí mirar trae 24 colores y bueno mirad pega así vamos a darle un poquito así la vuelta para que lo podáis seguir viendo mientras que os enseño los colores vamos a poner aquí su bandejita y este es en diamante diamante redondo y vamos mirad la bolsita 24 ay qué colores más bonitos ay qué colores más bonitos wow me encanta esta es la bolsita la número 1 y mirad bueno estos son los grises para el fondo y luego mirad mirad qué colores qué azules ay qué azules qué bonitos son yo es que esto de ver así los colores no sé a vosotras pero es que a mí me súper encanta me encanta qué bonito son mirad ahí va a quedar súper bonito además yo creo que tiene muy buena definición y 30 por 40 voy a recoger todos los kits estos pequeñitos y vamos a ver los grandes ahora mismo vuelvo bueno y ahora sí que sí vamos a por estos dos señores kits vamos a abrir este así y vamos a ver cómo viene bueno este hacía tiempo que ya lo que lo llevaba viendo y me llamaba mucho la atención y cómo no ya estáis viendo casitas así como paisaje es un paisaje muy 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 rural muy de campo a mí las cosas de campo y bueno ya lo sabéis y los paisajes rurales me súper encanta mirad es una una granja en la que no falta de nada aquí están las las ovejitas aquí hay más casitas aquí hay una señora con un perrito tienen colgadas pues cobertores o mantas de password aquí hay otra señora con un niño con más perritos y bueno y seguimos con las casitas y aquí está el granjero que va tirando de esta corroza y el otro niño que va montado en el en el caballo y bueno me pareció precioso la medida es 50 por 60 y mirad a ver qué tal queda de definición pero bueno aparentemente creo que no se ve mal y lo único que sí que yo creo que estos que son tan grandes deberían de traer un poquito más de variedad de color porque a pesar de que es muy grande mirad solo trae 24 colores aquí está la foto pero es que la foto es súper pequeñita no creo que podáis ver nada esa sería la foto y veis 50 por 60 igual de bien que los otros mirad y así en esta ocasión nos viene una mega silicona con una bandejita y dos dos bolis para pegar nuestras piedrecitas y estas son todas las piedrecitas que trae que como he dicho antes son de forma redonda y vamos a ver pues trae muchos marrones mirad vamos a verlo aquí tenemos la bolsita la número uno bueno trae este rojo tan llamativo para las fachadas de ahí de la granja y luego veis pues trae muchas tonalidades así en marrón azules para el cielo y como podéis ver bueno pues algún verde también más azul estas partes marrones y grises que supongo que serán para las fachadas de aquí de esta casa mirad verde oscuro rosa este clarito mirad más verde para toda esta zona verde y este supongo que será lo mejor por el color de las ovejitas y bueno los azules marrones amarillos y aquí está el número 24 de bolsitas y el último aquí de estos así grandes vamos a verlo ahora mismo voy a recoger esto así y vamos a ver el último aquí estos así súper grandes madre mía este lo que pesa y mirad viene así este es diferente porque yo creo que este es en diamante cuadrado y cuando es así de grande y se pide en diamante cuadrado vienen así mirad lo sacamos así de aquí la verdad que vienen muy bien protegidos pues este viene así que bueno ya estáis viendo ahí que cosa tan mona es monísimo y nos trae ah mirad estos me encantan estos que vengan así en bolsitas individuales es que me vuelven loca me encantan vamos a ver primero el lienzo a ver que voy a abrir por aquí con cuidadito así bueno estos son estos lienzos que no los trae en transparente yo lo voy a levantar un poquito para que lo veáis y mirad veis lo que os decía este es de 40 por 50 es más pequeño que el anterior pero sin embargo trae un total de 45 colores y bueno como podéis ver ahí son unos perritos mirad aquí tenéis ese que es un yorsai como mi como mi perrita Sophie este es de una de la raza que tiene mi cuñado que se llama Lola este es un Westy los labradores tenemos amigos que tienen labradores y son son buenísimos son especiales este es un creo que es un cocker creo no estoy segura este es un perrito salchicha y este o es un un caneché no es un ay ahora no me acuerdo es un caniche marina no me acuerdo perdonadme pero vamos que este lo tiene una amiga mía que se llama el perrito se llama Simba y es súper gracioso y veis mirad este es el lienzo viene aquí así enroscado y vamos a levantar un poquito para que veáis ya sabéis que este papel es reutilizable que lo podemos una vez que acabemos el kit yo no lo tiro y lo reutilizo para otros kits mirad mirad esta es la carita del yorkshire y yo creo que se ve bastante bien y mirad veis la carita del otro perrito de esta es Lola y esta es Sophie y bueno pegamos fenomenal creo que puede quedar bastante bien y bueno mirad en esta ocasión el kit de inicio es este lo vamos a abrir porque como es un poquito diferente a los demás pues vamos a abrirlo nos trae esta pinza que es metálica y luego nos trae este boli que trae la punta normal trae esto que es así como acolchadito trae este para poner varias piedritas en línea y nos trae este que es lo mismo que es para poner varias piedritas en línea pero mayor cantidad y luego nos trae dos de silicona y esta bandejita que me encanta me encanta por esto porque así es muy fácil cuando nos sobran piedritas del color que estamos utilizando vaciarlas en nuestro sistema de almacenar y mirad cuánto colorido que bonita es piedra cuadrada creo que lo he dicho antes y bueno las voy a sacar y las voy a os las voy a poner aquí nos voy a ir enseñando una por una porque esto sería una locura porque son un montón de colores mirad todo el colorido que trae mirad espero que lo estéis viendo bien estos son todos los colores que trae el kit que son muy variados y que creo que van a quedar preciosos ya veremos cuando empecemos a hacerlo pero bueno aparentemente por lo que por lo que habéis podido ver en lo que os he levantado creo que no está mal de definición y hasta aquí llega mi super vídeo de hoy de punto diamante espero que os haya gustado espero veros en mi próximo vídeo que pongáis muchos 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 diamantes muchas muchas piedritas adiós y ser muy felices los y los Gracias.